Lágrimas Lágrimas brotan de mis ojos, al leer tu carta de despedida, hasta este día no comprendo, por qué me dijiste tantas mentiras, después de haberte dado tantas cosas, después de haberte dado toda mi vida, tu recompensa ha sido un desengaño, con el cual me has hecho mucho daño. A mi corazón todavía le pregunto, si te quiere después de haberlo abandonado, hay un vacío muy profundo en mi pecho, al recordar lo que una vez tuvimos. ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha y sacrificio, me vaya sin decirme una palabra, y me deje solo a sufrir un llanto? Y voy a buscar a Samper, y no la quiero encontrar. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Y algún día voy a encontrarte, y ojalá que me pidas perdón, te diré. Mamita olvídalo, tú fuiste la que fallaste, después de tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Y buscaré a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Música 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 Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Música 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 Se acabó mi amor, con tu carta tú lo mataste Siento dolor, siento traición, porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Se acabó Se acabó